Bueno, un saludo muy especial a toda la afición del ciclismo en nombre del programa Boyacá Raza Campeones Indeportes Boyacá y la Gobernación de Boyacá. Sí, el programa Boyacá Raza Campeones es el programa más grande de Latinoamérica y América entera, donde tenemos la proyección de talentos, el apoyo en varias categorías como la categoría prejuvenil, la juvenil, las damas mayores, las damas menores, los sub-23, el ciclomontañismo y el BMX. De la misma manera, realizamos válidas durante el año, en el 2019-25, este año por la pandemia tuvimos 14 repartidas periódicamente, pues, organizadas previamente a los objetivos como Porvenir y Futuro que le dan ese punto de competencia a los corredores para llegar en la mejor condición también. En todas las modalidades también tuvimos BMX, ciclomontañismo, pista y ruta. Tenemos monitores en el departamento en las distintas provincias que hacen el tema formativo y el fomento hacia el ciclismo en todos los municipios que cobijamos con el programa. Realmente es un programa muy bonito, nace bajo el apoyo de la Asamblea Departamental bajo ordenanza por Nairo Quintana, quien es el promotor realmente que con sus logros motiva a todos los dirigentes a que se genere esa ordenanza y se pueda sancionar de manera positiva para el ciclismo bollacense. En 2014 se sancionó la ordenanza, ya empezaron obviamente en 2015 a funcionar los equipos y actualmente, pues, digamos que ya tenemos la promoción de muchos talentos deportivos. Como lo mencionabas anteriormente, acumulamos este año varios títulos como la Vuelta al Porvenir, la Vuelta al Futuro de las Damas, el subcampeonato del Tour Femenino con Milena Fago también, Podium en la Vuelta a Boyacá, subcampeones del Campeonato Nacional de Ciclomontañismo, algunas medallas en el BMX, que es una disciplina nueva que está promocionándose y masificándose en Boyacá. Y pienso que aquí con la Vuelta al Futuro ratificamos que Boyacá Raza Campeones es el proyecto bandera no solo del país, sino de América, promotor de esos talentos deportivos que son el relevo generacional para nuestro ciclismo colombiano. Debido a que es una ordenanza departamental, cuenta con unos recursos que oscilan entre los 2.000, 2.100 millones de pesos, se incrementan anualmente dependiendo de los ingresos corrientes y del incremento del salario, porque pues es por salarios, y pues lo destinamos a todos estos objetivos. El primero, pues obviamente las escuelas de formación, los monitores que hacen el apoyo, la formación deportiva de los municipios, los equipos en todas las modalidades y categorías, las capacitaciones y la copa. Ese realmente es el objetivo del programa Boyacá Raza de Campeones y las cinco, digamos, pilares grandes que nosotros trabajamos durante cada vigencia. Realmente es el, digamos, como el embajador del deporte que está muy pendiente de este programa, ¿sí? Si bien es cierto, el programa promueve, por ejemplo, Miguel Flores está en el Arkea, estuvo también Supermalen López en sus inicios, Miguel Ángel, Juan Diego Alba que está en el Movistar, en el Androni, Santiago Umba, son corredores que vienen saliendo y obviamente nutriendo el pelotón nacional en el Tierra de Atletas, en los mejores equipos nacionales, pues porque es nuestra razón de ser como programa, darle espacio a estos nuevos talentos, ubicarlos en equipos para que pues sigan su carrera deportiva y puedan llegar a catapultarse como los corredores World Tour. ¡Suscríbete al canal!